Comenzamos, bienvenidos y esto dice... No Hoy sin querer me he dado cuenta Que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga No me importa que me hayas cambiado por él Que la gente diga al verte a mi lado No le quiere a él No me importa que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que me hayas cambiado por él Gracias por ver el video.